Pero ahora vamos a presentar, vamos a vernos con la música del grupo Karimbo, sí señor De la música que está haciendo Discos Patri, el cumbia musical en el saludo muy especial Y por supuesto de la música de la colección de mi canal Digicario Vamos a invitarlos a bailar, damitas y caballeros, vamos a estrenar esta bonita grabación en las cámaras de mi canal Sente el TV Vamos a invitarlos a bailar, damitas y caballeros, es la cumbia de una palomita Y su agrupación, Karimbo En la música del grupo Karimbo Discos Patri Y el oído mágico, DJ Sicario Y el sabor de Lucido Crescino Karimbo Acá nos estrenamos, Pista La Cariñosa En las cámaras de mi canal Sente el TV ¡Vamos a bailar! 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 Pero una canción se despertaba en la maldita La maldita libertad Para poches de San Queterco La verdad de la piedad Supersónicos La verdad de su miguelita Tranquilos de buena vista Chegamos de San Aparicio Niños de Barrio Bajo Las bandas unidas Vamos a bailar Vamos a gozar Mira que sabor Baila con sabor Viene mi sabor Viene mi sabor Ritmo, 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 ritmo Se fue A que sabor, licito Es porque nos dicen en auténticos El sonido que está conquistando poquito a poquito Esta noche El sabroso sigue A su madre en Cedi El famoso sabrosito Cinecito Los dos sabrosos Naume Para Valentina La gran familia Sabroso 36 Choco, sabroso, panteras del barrio Samba, tercer campeón Pero no se puede Como deseo, mi copa de serre Pero no se puede Puros estrenos con el serre Y con el sabor del licito crecido Pero no se puede Para las chicas con celación Para el chico bailarín Para el chico bailarín Los primos de San Juan Mi compa de serre Mi compadre Ledo Rocks Mi compadre Ledo Rocks Mi canal sacar Mi compadre Ledo Rocks Mi compadre Ledo Rocks Mi compadre Quique Mi compadre Sochi Escúchala mi canal Tanquesito Vamos a bailar Mi lado, mi mano se fue Para Paquito Ese tío Pollo Allí en el cielo Todo lo maldito amable Los malditos mágicos Porque ellos son otra cosa El famoso compadre esparso por amor Pantillita Se marchó Escuchan a mi compadre Chul Por ese Luisito Está cruzando Amores Mi compadre Esker Supersólico No me desame que La chicha Dice pa' locos El famoso loco Primoz de la Ocho Me cana rodajos 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 La perveda de la muerte La perveda lunática Mi lado, mi mano se fue Que bonito tema sí señores Mi canal hizo poco de la 315 Los amigos claritas Escuchan a taclicitos Es porque nos dicen auténtico Sonido del barrio Y así estamos conquistando Poquito a poquito Mi lado, mi mano se fue Ese tema se va para las cámaras Amigas al CDTV Son las cámaras con estilo Mi lado, mi mano se fue Pero muy especial Parece para leche Somos dulces Dice todo Díganle a Jason Que es un muñeco Te juro Mi lado, mi mano se fue Para Pantillita Para alguien Para Marifero La chica es con celación Y le demoró Y ahí el famoso bode La bode de Tres Cruces Los amigas carne Bueno, mi compadre chimio Para su morgarina Más o menos Todo mi género El bode de San Miguelito Lunático